Buen día, espero que se encuentren muy bien. Nosotros estamos haciendo un nuevo video. Pues venimos aquí a Caballo Blanco, venimos aquí a recorrer donde vivía Mamá Luz, ¿verdad? Aquí estamos nosotros. Quizás ya nos venimos a verla a ella, pero tenemos que recordarla, ¿verdad? Y venir aquí donde ella estuvo viviendo. Ahí está su ranchito, ahí está su fogón de donde cocinaba, ¿verdad? Vino Ana Kelly, nos venimos con ella porque a nosotros nos cuesta también, ¿verdad? Ya que venimos con ella. Aquí está Fernandita y toda la familia, ¿verdad? Esperando que ustedes se encuentren bien, venimos aquí. Quizás es tan difícil, ¿verdad? Difícil y lamentable venir aquí. Antes te recibía un ser querido, te recibía y al final vienes y nadie está aquí, ¿verdad? Así es el destino de la vida. Hoy estamos y mañana ya no. Pero son momentos difíciles. No importa el tiempo que pase, pero es triste, ¿verdad? Aquí está Santiago. Hola. 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 Acabamos de venir. Vamos a ver dónde está Ana Kelly. Venite, Mariane. Aquí están. Aquí está el fogón donde ella cocinaba. Y aquí está su pozo porque aquí no hay agua potable. Vamos. Es Ana Kelly. Vamos a ir allá con ella. ¿Qué estará haciendo ella? Recordando la infancia. Hola. Hola. ¿Qué andas haciendo? Ah, partiendo. Partiendo unas almendras. Partiendo unas almendras. ¿Qué rico? Yo me acuerdo que esto. Yo me acuerdo que esto, cuando estaba pequeña y vivía aquí, yo me acuerdo que partía las almendras. Partía las almendras y pues eso me comía lo de adentro, la somita de almendras. Ah, eso es bien rico. Sí, muy rico. Sí, muy rico. Pues sí, ahorita, ahorita este, ahorita este, ahorita venimos, venimos de allá de Santa Clara, venimos con mis hermanas, ¿verdad? Y mi esposo, venimos de allá y vamos para Santa Fe, que está como a unos 10 minutos de aquí, creo yo. Y les dije yo que pasáramos un ratito aquí a ver la casa. Porque ustedes, como se dieron cuenta, ¿verdad? Venimos en noviembre para cuidar a mamá como aproximadamente dos semanas cuando me despedí de ella. Y aquí donde estamos, aquí fue donde yo la vine a encontrar, aquí cabalito a la par de este palo de almendras. Aquí estaba ella sentada en una silla, en una silla de madera, estaba mamá sentada. Y ese día recuerdo que ella se puso un poco mal porque como dicen, va, que no pueden llevar, ella tenía azúcar, estaba mala del corazón. Venía de veces, pues, venía de veces y estaba mala del corazón. Pues me dijeron, ese día ella se puso un poquito mal, no volvía. Y me dijeron que de plano que era, tal vez, de mucha alegría o algo así de estar muy contenta. Pues era una emoción que... De la emoción ella se puso mal. Sí, pues se puso mal, de la emoción ella se puso mal. Igual siempre era así. Y cuando vine en abril, ahorita ya en el otro año, ya casi un año que cuando vine en abril, este, ella cada rato me llamaba, ¿verdad? Mija, ya vas a venir, ¿por dónde venís? ¿Cuánto tiempo te falta para venir? Me decía cada rato. Ajá. Y, este, salimos el día 22 de Isabel, 22 de la tarde. Venía contenta, ¿verdad? Venía contenta por lo de, por lo de, lo de, este... Por venir acá, lo del viaje. Veníamos para acá, ¿verdad? Veníamos para acá, venía yo muy contenta, pero a la vez también traía tristeza, ¿verdad? Porque nunca... Siempre venía con... Viajar, viajar así, sin, sin no recibir la llamada de mamá. Y por ratos me venía, venía llorando. Venía media hora de haber salido de, de, de Río Dulce y yo ya venía llorando. Y como venimos, hicimos 13 horas de camino porque mucha cola, mucho tráfico. Y, y entonces, a las 3 de la mañana, yo venía, venía llorando como 2 de la mañana, 3 de la mañana, venía llorando en el camino porque, la verdad, me hizo falta mucho la llamada de mamá y que me dijera, mi hija, pues hombre, venís, mi hija, ya venís. Ella, ella estaba al pendiente de llamarme. Y hace un año, en abril, este, me dijo, ya vas a venir, ya mamá. Le dije, pero no vaya a hacer comida porque yo no quiero que haga, esté ahí trabajando ustedes. Usted no está para hacerme comida ni nada. Le dije, yo voy a llevar comida y usted va a comer con nosotros. Le dije, y trajimos comida, pero ya ella me tenía bistec. Bistec de res ya nos tenía, ella, nosotros. Y nos esperó y almorzamos. Y incluso ahí está el video, en, ahí en el camino del canal está. Que ya nos hizo bistec en la mera tarde. Este día de la mera tarde, nos hizo tamalitos de elote. Nos hizo, tenía un poquito de carne de cerdo. Ajá. Puro limón. Tenía tres días, dice, con puro limón. Y porque ya no tenía refri, va. No tenía refri, ajá. Pero era la carne tan deliciosa. Créanme que esa carne, creo que jamás en mi vida la voy a volver a probar. Y yo le dije, mamá, le dijo, sirve esta carne. Sí, mi hija me... Y usted pensó que no servía, ¿verdad? Yo le dije que no, yo pensé, no le dije, pero yo pensé que no, yo no le quise decir nada. Y entonces, este, yo le dije, mamá, le dije, ¿esta carne es? Porque me mandó, anda a traer una panita. Fernanda. Está ahí en la platera, me dijo, en una gaveta, me dijo, vaya, le dije. Y vine yo, y era una panita de carne. Y entonces, este, aquí está, mamá, le dijo, ¿esta es? Y bueno, yo me imaginé que me iba a servir, va, mami. Ajá, porque venía con usted ese día. Ajá, y entonces, ella se puso a sofreír la carne, pero créanme que yo pensé que nos servía, va. Y qué riquísima esa carne. Riquísima. Rica, rica con tamalitos. Es lo normal aquí con tamalitos y chirmolitos. Y el bistec de res que nos tenía preparado. Y en la mera tarde nos hizo tamalitos de elote. Pero fue riquísimo. Fue realmente la última comida que ella me hizo. El bistec y los tamalitos de elote. Eso fue lo último que ella me hizo. Y la verdad, lo que le digo a las personas, verdad, que las que tienen sus mamás o abuelas, no sé cómo será el comportamiento, va, pero la verdad que no sé, o sea, uno vive, verdad, ese día tras día, pero todos los días se recuerda, yo todos los días pienso en mamá. A ratos que se me agarra por llorar, pero igual la vida sigue, verdad. Sin ellos, pero sí con una tristeza que uno siempre anda llevando dentro del corazón. Y ese es el tranchito de mi madre, donde ella vivió toda su vida, toda su vida vivió aquí. Y a los últimos meses que mi mamá, Berta, pues, ¿cuánto tiempo la cuidó, Mena? Ah, como unos cinco meses. Cinco meses todavía, verdad. Todavía la cuidó unos cinco meses. Sí, gracias a Dios. Y a los dos, nos prestó a mamá cinco meses más todavía. Después de que yo la vine a cuidar aquí, se fue para allá. Allá se fue unos cinco meses. Ajá, sí. Pero también, gracias también a Dios porque nos dio la oportunidad de tenerla allá, porque ella, si no se hubiera puesto mal, pues, no se hubiera ido, porque a nadie la sacaba de aquí. Ajá, nadie la sacaba. Entonces, por lo mismo de lo que, la enfermedad que tenía ella y la edad, y ya ve que una persona así necesita un cuidado especial, verdad. Ajá, sí. Entonces, tenía una su muchacha, pero al igual por, ya no se pudo, entonces ella tuvo que irse para la casa. Sí, la verdad que a veces yo digo, ella 90 años cumplió a mí. Ajá, 90 años. 90 años, 90 años. Tal vez mucha gente dice, me dicen a mí, va, sí que la tuvo por muchos años, sí que Dios le dio muchos años. Ajá, muchos años. Pero, este, para mí no fue suficiente 90 años. Ah, no. Para mí no fue suficiente 90 años. Cuando uno ama de verdad, Dios, uno no anda viendo los años. Ajá. Ajá, sí. Entonces, la verdad, hay tantos recuerdos en este sitio, verdad, porque yo aquí me quedé, aquí fue mi infancia, aquí fue todo, todo para mí. Todo para mí. Y en este sitio vivíamos desde mi tío. Y mi tío era quien preparaba a una muchacha y cuidaba a mi madre, linda, pero yo le doy gracias a Dios, verdad, por la vida que él le permitió. Y 90 años, la verdad que yo creo que ahora, en estos tiempos, ya nadie casi llega. Es difícil. Es difícil. La persona que llega... Ahorita están los que son ya personas antiguas. Uh, de los de antaño. Ajá. A los de antaño. Pero ahorita es difícil que alguien llegue a 90 años. Ahí sí que solo Dios, solo es la misericordia de Dios, verdad. Pero vamos a seguir el recorrido para que ustedes miren cómo está la casita de donde vivió Mamaluz, verdad. Como muchos ya cariñosamente le decían Mamaluz. Y yo les agradezco con todo mi corazón como trataban a mi madre, linda. Muchas gracias. Y vamos a enfocarle a la otra parte del video. Vaya. Muy bien, les voy a hacer, voy a hacer un recorrido, verdad, para que también así ustedes, como decía mi hermana, tienen ustedes, la conocieron. Entonces nosotros le vamos a mostrar aquí el hogar donde ella habitaba, verdad. Vamos a permitir que haya un recorrido. Gracias.